como tú me agarras oye lo mandé a comprar un maldito pollo tú no estás oyendo pero lo mandé a comprar un maldito pollo pero yo le lo soy y usted no hace nada rompela pero rompela la cabeza rompela la cabeza rompela si pero rompela que tú no me matas tú le rompes la cabeza violamos motores los que andan verdaderamente bloqueando y robando suelta la pistola y vamos a la tropa si porque ellos están armados así mismo oye mira si me le viola y te iba a ir vamos a tener problemas vamos a tener problemas vamos a tener problemas el motor lo he robado yo no tengo droga yo no tengo ni nada ni un delicote tampoco oye oye hay una niña aquí oye yo hay una niña aquí oíste te doy mucha cuenta oíste te doy mucha cuenta oíste te doy diciendo ¿qué? el motor es mío es que no ese motor no lo va a mover ese motor no lo va a mover yo no lo va a mover yo no vendo droga no soy delincuente no estoy ahí no voy a mirar pero no está bien déjalo y recueven allá ya se va a ir a chero ¿dónde está chero? trabajando no no